Música Hoy nos pasamos muy bien, muy chévere, fuimos a la Candelaria y sí, también probé el jugo de Lulo Quiero agradecerles porque el día de hoy tuvimos un excelente recorrido por la Candelaria y ahora quiero decirles que ya conozco más Bogotá Adiós Poli, gracias Quisiera agradecer al bienestar universitario porque pasamos un rato muy agradable en Bogotá a conocer la ciudad y los puntos principales de la ciudad Hola amigos del Politécnico Gran Colombiano, como todos los años cumplimos nuestra lección Estuvimos con los estudiantes extranjeros y de intercambio pasamos un rato agradable, tomamos frutas tropicales, jugos Y bueno, compartimos un rato muy agradable con aquellos estudiantes que vinieron, tanto de intercambio como a estudiar aquí con nosotros y a trabajar en el Poli Música La experiencia me pareció súper chévere porque también se comparte con los chicos que vienen del extranjero Y pues agradecer a Bienestar y a Movilidad Académica pues por la oportunidad Si eres extranjero vas a escuchar que la gente acá en Colombia es bastante agradable, te reciben con mucha, mucha alegría y con mucho amor Eso lo vas a notar en muchos lados, entonces encantada con la gente y muchísimas gracias al Poli por esta increíble experiencia De Bienestar, estamos creando lazos fuertes, lazos para toda la vida Música 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 Música